Ha comparecido esta mañana el alcalde Emilio Vascuñana, acompañado de todo el equipo de gobierno para dar a conocer las remodelaciones efectuadas en el Ejecutivo local. En primer lugar, Vascuñana ha querido reconocer y agradecer a su equipo el esfuerzo realizado en cada una de las delegaciones. Ha querido además remarcar la disposición que desde el primer día tienen y siguen teniendo hoy ante cualquier asunto. Reconocer y agradecer a este maravilloso equipo que tenemos el esfuerzo que han hecho durante este tiempo, cada uno en su responsabilidad, en su delegación. Y además del esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo, que seguro que van a seguir haciéndolo, que vamos a seguir haciéndolo a partir de ahora, yo creo que es el momento de poner encima de la mesa con absoluta claridad y con absoluta sinceridad la disposición que han tenido desde el primer día y que siguen teniendo hoy y lo fácil que resulta el pensar en repartir la faena, en repartir las tareas con gente así, con gente que cuando lo llamas lo primero que te dicen es lo que tú digas y como tú lo veas mejor, yo estoy a tu entera disposición. Este cambio se produce solamente diez meses después de la llegada al Gobierno Municipal de los concejales del Partido Popular. Un cambio debido, en palabras de Bascuñana, al cambio de puntos de vista y de sensaciones. La experiencia junto con la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo va a producir cambios en los organigramas, por lo que el primer edil considera necesario buscar afinidades para conseguir un mejor funcionamiento y más dinámico. Después de diez meses ya de Gobierno prácticamente que llevamos, pues la verdad es que si dijera otra cosa mentiría. La verdad es que te cambian los puntos de vista y las percepciones, no son las mismas que teníamos cuando entramos. Y, bueno, pues esa experiencia que tenemos junto con, también, por qué no, que es una realidad, la elaboración, el desarrollo de la RPT que estamos poniendo encima de la mesa, que también conlleva una serie de cambios en organigramas y afinidades que vemos que es más adecuado pues considerar, contemplar, pues al final todo eso nos ha llevado a poner encima de la mesa pues hacer esos pequeños reajustes para que todo pueda funcionar de una manera mejor, más dinámica, más fluida y mejor en definitiva. Los principales cambios producidos son Vascuñana deja a las concejalías de urbanismo y emergencias y asume protocolo, comunicación y relaciones institucionales. Paco Saez continuará al frente de contratación e infraestructuras y asume cultura, régimen interior y parque móvil. Por su parte, Rafael Almagro sigue al frente del área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio Histórico. Mario Larroca Mora continuará con las concejalías de festividades y seguridad ciudadana. La concejala Sabina Galindo asume el área de transparencia y continúa con juventud, bienestar social, igualdad e inmigración y participación ciudadana. Begoña Cuartero asume la concejalía de urbanismo y continúa al frente de educación. Dama Suaparicio asume estadística y continúa con el área de deportes, comercio y mercados. Por su parte, Miguel Ángel Fernández mantiene todas las concejalías que hasta el momento ocupaba modernización, industria y calidad, medio ambiente, ciclo hídrico y asume transporte urbano. La concejala Sofía Álvarez mantiene turismo, servicios coordinados de la costa, playas y residentes internacionales. Noelia Grau continúa al frente de sanidad, consumo, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Y por último, Víctor Valverde coge el área de emergencias mientras mantiene empleo, pedanías, agricultura y desarrollo rural. Ha sido interrogado Vasco Ñana por los motivos del abandono del área de urbanismo, a lo que el primer edil ha respondido que se ha tomado la decisión de que Begoña Cuartero ocupe este área debido a su cualificación. Ha realizado además una valoración sobre estos diez meses al frente de la concejalía donde, según Vasco Ñana, se ha realizado una importante labor de puertas hacia adentro. El primer edil ha afirmado que, procedido a la regularización y al desatasco de cuestiones importantes, si bien urbanismo es un área compleja y con muchas dificultades que solventar. Dejamos urbanismo dentro de lo que es todo el volumen en general. Hemos considerado que la figura de Begoña, con su cualificación, puede ser una opción positiva a valorar y que, bueno, lógicamente, el que Begoña sea a partir de ahora la delegada en urbanismo no significa que no vayamos a estar todos ayudando, como se hace con el resto de áreas también, y yo especialmente. Y, bueno, el balance, pues el balance a lo mejor no es tanto en diez meses de puertas para afuera, como a todos nos gustaría, y es más de puertas para adentro. Es un departamento, es un área que es muy compleja, muy complicada, como siempre hemos dicho. Es un área que está en una situación, en cuanto al equipo técnico, complicada. Bueno, yo creo que hemos hecho una regularización de algunas cuestiones que era importante. Por último, ha sido preguntado por si el cambio en el área de cultura viene motivado por las críticas que, a lo largo de estos diez meses, ha sufrido la concejalía dirigida por Begoña Cuartero. Vascuñen ha respondido que el cambio solo obedece a la nueva ocupación de la concejala. Además, ha añadido que las críticas son infundadas, fruto de manipulación y el oportunismo. Para el primer edil, hasta el momento ninguna de las áreas ha funcionado mal, ya que están realizando un trabajo difícil, fruto de la situación lamentable en la que se han encontrado las concejalías. En absoluto, aquí no ha habido… Yo considero que no ha habido ninguna concejalía que haya tenido unas críticas especiales. Aquí estamos teniendo críticas infundadas, la absoluta mayoría de ellas, críticas con intentos de manipulación y de oportunismo. Y no hay ninguna concejalía, bajo mi punto de vista, que funcione o que haya funcionado mal. Todo lo contrario, insisto en la felicitación a todos, porque han hecho un trabajo difícil, un trabajo, y están haciéndolo, un trabajo difícil, de asumir una situación lamentable en la mayoría de las áreas y una situación que se ha ido mejorando. En cultura, pues iba a decir menos que ninguna, absolutamente igual que en las demás. El cambio de cultura básicamente obedece a la nueva responsabilidad que se le adjudica, que es la de urbanismo. BFU mamá. Patriotos. Aprender. Gracias.